Y esto dice... One, two, three, four, ¡buena maestro! ¡DJ! Y levantaban a manitos, ¿eh? ¡Pueden bien esa bonita canción! ¡Jacas y caray! ¡Feliz 97 aniversario! ¡Arriba, jacas grandes! ¡Que viva! ¡Y ahora, ¡buena! ¡Vamos! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Gaminito de jacas grandes! ¡Guanco! ¡Y Ramía! ¡Para ti! ¡Para ti, Manuel Espinosa! ¡Mucho cariño! ¡Vamos, carita! ¡Gaminito de jacas grandes! ¡Guanco! 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 Me hicieron mal a ver ¿Por qué cantaste este tesoro? De noticias malas me tratas No quiero más sufrimiento Carretera de coche a cola Rodeadito de paletos de tus compas peligrosas Ha llorado mi latino Lechucero malaguer ¿Por qué cantaste este tesoro? De noticias malas me tratas No quiero más sufrimiento Carretera de coche a cola Patrona virgen purísima Derramo tus bendiciones Y a mi camino para mi pronto recorrer Mira, mira, mira Por la virgen purísima Derramo tus bendiciones Y a mi camino para mi pronto recorrer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente de Sacas Grande! ¡Vaile escala! ¡Eso! ¡Así! ¡Que baile, que baile! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Eso! ¡Echa! ¡Echa! ¡Vama! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vama! ¡Vama! ¡Y arriba la mujer! ¡Más arriba los hombres! ¡Eso dice! ¡Si mueven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Por favor! ¡Me adoro! ¡Ajá! 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 ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone bueno! ¡Se saca el saco! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Si él se saca pues yo también me saco! ¡Emosa! ¡Esta es amoroso! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Ya! ¡Esa qué! ¡Ahí! ¡Ole de carajo! ¡EAjá! ¡Ajá! ¡Vamos, Verónica! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah ! ¡Ajórate, amoroso! ¡Ajórate! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Veronica! ¡Ven! 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 ¡Zapatea, zapatea compadre! ¡Venidame! ¡Venidame! ¡Eso! ¡Venidadito! ¡Venidadito! ¡Aprovecha que el nebre está soltado! ¡Venidad! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Por favor! ¡Venidame este negro! ¡Ya no fue de amor! ¡Venidadito! 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 ¡Espira yo! ¡Espira yo! ¡Eso! ¡Venidadito! ¡Gracias Sergio Gavines! ¡Con el cariño! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Venidadito! ¡Ja! Sabor Viste Venga, llega, llega Ajá, ajá Oye, ay, ay Que bonito, que bonito Oye, hicierme Vaya, viste No, no, no Eso Seguimos, seguimos Venga Muchísimas gracias Gracias amigos Gracias Gracias a todos los amigos De Juntos Enturos Y tan grande sobre todo Gracias Escoja Salvador De Juntos Enturos De Juntos Enturos De Juntos Enturos ¡Vamos, Jesús! La gloria De Juntos Enturos Sin que va a cuidar Un de los bosques De Juntos Enturos ¡Vamos, Jesús! La gloria De Juntos Enturos Dice Si me va a cuidar Un de los bosques De Juntos Enturos De Juntos Enturos Dice ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! De Juntos Enturos Justicia señor, por favor, ese ladrón, ese ladrón se llevó mi corazón, yo ni lo conozco También se llevó mi calma, por favor, también hay una oportunidad por favor No, 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 esa buena cita, otra buena cita, otra buena cita, otra buena cita Un ladrón, eres un ladrón, sin emoción me robaste el corazón Un ladrón, eres un ladrón, sin emoción me robaste el corazón Saca, saca la mano de ahí, saca la mano de ahí Justicia, ay, no justicia, por favor, mi pobre corazón Justicia, ay, no quiero justicia, por favor, mi pobre corazón Una más, una más, una más, salvador de este Y ya nos vamos, muchísimas gracias Marita, por favor, ya nos vamos Una creación más, por favor, de nuestros grandes, tus pobres, para mi abansario ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, le gusta más! ¡Hey, curín! ¡Salud! ¡Tu linda muñequita! ¡Mario! ¡No! Tú, tú, tú eres un ladrón, sin emoción me robaste el corazón Tú, tú eres un ladrón, sin emoción me robaste el corazón ¡Felicidad! ¡Ohh! EMA O Justicia, quiero justicia, quiero justicia, por amor, para mi pobre corazón ¡Justicia, justicia! Quiero justicia para mi pobre corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo me robaste el corazón No puede ser, no puede ser Y yo no pensaba por ti así ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si yo me robaste el corazón No puede ser, no puede ser Y yo no pensaba por ti así Ay, 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 justicia senhora Muchísimas gracias Salvador Textre Ahí está Jimmy Milcafoma Rocia Guilán Y Jococito Daniel Cartier Y Jerry Enú Dani Ocas Hilario Pismo Cuando no Susan Alarcón Verónica Y la pequeñita Ahí está, ahí está Verónica Ríos Gracias Gracias, amigos Llega Moroso Muchas gracias Voz Acostumbrando Ojo Agua, agua Ok Ah, ya, ay C followed E-tTC E-tTC ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amoroso! ¡Sapatillas! ¡Sapatillas! ¡No puede, no puede! ¡Ya nos gana! 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 ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡No valoras! ¡Te dice! ¡Te dice! ¡Te dice! ¡Vamos, carita! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Ah! ¡Burrita! 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 ¡Rosy Milagro! ¡Burrita! ¡Ahí! ¡Papas grandes! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y bózalo! ¡Con tu carita! ¡Con tu carita! ¡Búzalo! ¡Z Youtube! ¡Con tu carita! сделan un ratón ¡Cadorías! ¡Laülerita Durorenca! ¡Bueno! ¡Arturo Vélez! ¡Laülerita Durorenque! ¡Citro! ¡Con Archea! ¡Mamá August Elena! ¡Vamos, Verónica! ¡Para usted, vaina! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué gran alegría! ¡Sabor! 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 ¡Y eso! ¡Adiós! ¡Gracias!